Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula del curso Liderazgo Coinspirador en Seguridad Laboral, las claves del liderazgo compartido. Hoy vamos a entregar algunas herramientas para todas las personas que tienen roles de monitores de seguridad u observadores de conducta, quienes han sido entrenados para retroalimentar a los trabajadores acerca de las conductas riesgosas que observan para transformarla en conductas seguras y desde ese lugar disminuir los accidentes en la organización. Pues bien, creemos que este elemento que se llama coinspiración es fundamental para fortalecer relaciones humanas y fortalecer la relación entre el monitor de seguridad y los trabajadores. La coinspiración no es otra cosa que inspiración mutua, es decir, inspiramos y nos inspiramos con el otro. Son muy breves las interacciones probablemente que tengan en el terreno los monitores de seguridad con los trabajadores, pero en esas breves interacciones es fundamental encontrar un foco, un sentido de relación. Fíjense que una de las grandes barreras que los trabajadores se quejan y ven de los monitores de seguridad es que no sienten, no perciben que están ahí para ser apoyados y tampoco sienten confianza, sino que más bien los ven como unos inspectores de seguridad. Y esa percepción es parte también de la cultura. ¿Qué cultura es la que se quiere crear? ¿Qué cultura se quiere desarrollar en la organización? Por lo tanto, es importante mirar cómo se van a interrelacionar los monitores de seguridad con los trabajadores. Y algunas herramientas sencillas que vamos a entregar en esta cápsula son tres. Una, la primera, es conocerse. Es importante que en esas interacciones entre los monitores de seguridad y los trabajadores exista el interés por conocerse. Por lo tanto, que deben impulsar los monitores de seguridad el descubrimiento del trabajador, conocer al trabajador, saber algo de su vida. Por ejemplo, una pregunta importante podría ser ¿Qué es importante de tu vida? Es una pregunta hecha para compartirla como equipo de trabajo. En esa interacción, compartan esa pregunta. ¿Qué es importante para mi vida? ¿Qué es importante para tu vida? El segundo elemento es la comunicación. Y la comunicación tiene que ver con una distinción. ¿Qué es distinto a informar a comunicar? Informar es que te entrego un dato, te doy una instrucción. Comunicarse implica que el monitor de seguridad va a ser capaz de construir una historia juntos. Y esa historia juntos tiene que ver con entender de dónde viene la instrucción o la información que te voy a entregar. Implica que ese dato haga sentido en la historia. Por ejemplo, si hay una conducta riesgosa que tú quieres que se transforme en una conducta segura. ¿Por qué esa conducta la observas como riesgosa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué consecuencias puede tener? Implicarse en la explicación, implicarse en contarle al otro, expresarle, comunicarle al otro de dónde digo lo que digo. Y desde ahí entonces se va a generar una historia juntos y eso implica la comunicación. Y el tercer elemento tiene que ver con la escucha, escuchar al trabajador, escuchar de dónde dice lo que dice, cómo lo que él hace, hace sentido en su historia, con sus intereses, con sus motivaciones. Tratar de comprender. Escuchar abiertamente implica comprender al otro. Y eso no significa que esté de acuerdo, sino que simplemente estoy con una disposición de querer escuchar lo que para esa persona es importante o las motivaciones que pueda tener. Aún cuando él haga cosas que considere que no son correctas o que no están en línea con las conductas seguras. Pero sí, me doy el espacio para escucharlo. Puedo ser muy importante en esa co-inspiración. Bueno, finalmente se va a sentir realmente apoyado y realmente le vas a transmitir confianza. Bueno, estos tres elementos, conocerse, comunicarse y escucharse, son tres elementos fundamentales para la co-inspiración. Y como resultado de eso, viene la confianza y viene el sentirse apoyados. Va a determinar que los monitores de seguridad hagan un trabajo desde una perspectiva humana y no desde una perspectiva de control. Estas son algunas de las herramientas que revisamos en el curso Liderazgo Co-inspirador en Seguridad Laboral. Las claves del liderazgo compartido. Y nos vemos en una siguiente cápsula.